Esta semana en Fincas. El pronóstico extendido que elabora el meteorólogo Carlos Bustos de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para mañana probabilidad de heladas generales con temperaturas entre menos 2 y menos 5 grados para todos los oasis. Ya para el miércoles en la tarde estaría entrando un frente con cierta nubosidad y probabilidad de llovizna, sobre todo en el Bayuco y en el sur de la provincia. Y esperamos para el jueves y viernes, cielo parcialmente nublado, con temperaturas bajas pero sin peligrosidad de helada por el momento. En este momento la fenología de los cultivos está en una situación normal con varios frutales en plena floración, pero sin problemas para la producción. Recomendamos a los productores tomar los recaudos de defensa pasiva como tener el suelo húmedo, tratar de no tener el pasto muy alto, tener los elementos de la defensa activa preparados porque estamos ya en situación de heladas tardías en la provincia de Mendoza. Les recordamos a todos los productores que ya está activa nuestra guardia de heladas en nuestras delegaciones de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas donde pueden llamar durante un evento de helada para consultar las temperaturas del momento y para ir consultando también las temperaturas probables del día siguiente. Más información en www.losandes.com.ar Más información en www.losandes.com.ar Más información en www.losandes.com.ar